Hola a todos, mi nombre es Marichan, y hace mucho tiempo que quería probar el locuendo, es solo que, por asuntos de mi computadora, no podía descargarlo. Así que me decidí a probar este. Bien, pero eso no era precisamente de lo que quería hablar, estoy aquí para presentarme como loquendera. Claro, una vez que logre descargar el bendito programa me pondré a hacer videos jeje. Ahora solo me dedicaré a presentar mis avatares ya que son algunos. Mi primer avatar es Sakura Arunno. La puse porque me gusta mucho y la dejaré protagonizar algunos temas randoms de vez en cuando. Mi segundo avatar principal es Meiko, quien estará en la mayoría de mis videos del Vocaloid. Otros de mis personajes serían Gumi, Lil y Flak quienes serán avatars recurrentes. Ah, por cierto, no olviden pasarse por las ilustraciones de Shaxtree. Ilustrador de las tres imágenes del comienzo. Es muy bueno en cuanto al gode. Eso es todo si me despido.